Hay algunas novedades interesantes que tienen que saber porque no cabe duda que estamos a pocos días de la revelación oficial dentro de Warzone Que prácticamente es este 17 de agosto, la próxima semana que dicho sea de paso como recomendación entrar unos minutos antes por el tema de los servidores Y de que normalmente pues en este tipo de eventos a veces cuesta mucho poder entrar y ya saben que se pierden lo que es todo este evento Y si no pues logran entrar hasta después de unos minutos pero bueno esto pues por lo general siempre sucede así Así que recomendación entrar una media hora antes si es que lo pueden hacer Los horarios de inicio del evento ya se los daré a conocer con exactitud pero estar atentos al canal Pero que sepan que será al mediodía en horario latinoamericano ya saben que esto varía dependiendo del país en donde te encuentres Ahora bien en estos días han estado saliendo nuevas imágenes como es el caso de hoy Como ven son adwords que lanzan de manera oficial sobre Modern Warfare 3 Pero hay una que llama mucho la atención seguramente ustedes ya lo vieron Y los que están en mi servidor de Discord siempre la información ya saben que lo tienen al instante Y estoy hablando de esta imagen Como ven hay un personaje secreto además de lo que es Makarov Y en donde tenemos estas 4 skins de operadores que prácticamente lo podremos obtener con la edición especial Y hablo de la edición bóveda que no es una sorpresa ya que esto también lo tenemos en Modern Warfare 2 Donde realizábamos un pedido por anticipado y nos entregaban ciertos beneficios Pero claro esta imagen nos revela que tendremos un skin de operador como es Price, Ghost, Makarov Y al final vemos un personaje secreto que está al lado de él Que si bien no sabemos con exactitud de quien se trata Vemos que lleva una máscara que está rota, un aspecto totalmente diferente Y lo que ahora mismo se está comentando entre las tantas cosas que se dicen o se especulan Pero lo que mencionan es que este personaje incógnito se trataría de una versión zombie de Ghost Recuerden que antes veíamos un aspecto que si bien no es oficial Veíamos pues a este Ghost hecho zombie Y esto no quiere decir que sea así Pero que tal y si se basaron en esta imagen En todo caso pues como digo no es oficial Pero puede llegar a darse esa teoría de que sea un Ghost hecho zombie De todas maneras ponerme aquí en los comentarios que creen que sea Ahora hasta donde se cree se menciona que Makarov vendía como un bono por pedidos anticipados Lo que significaría que incluso podríamos llegar a usar a este operador dentro de Modern Warfare 2 Antes de que se termine todas estas temporadas Obviamente esto no es tampoco una sorpresa Porque ya ha pasado en anteriores títulos en donde realizábamos pedidos anticipados Y obviamente estos operadores lo podríamos usar directamente dentro de Warzone Antes de que salga el próximo título De todas maneras decirles que en cuanto a la planificación que tienen En las diferentes ediciones de lanzamiento Serán iguales a lo que actualmente tenemos con Modern Warfare 2 y Warzone Ahora otra de las cosas que también tengo que comentarles Es que en un directo hecho por uno de los actores Que representa lo que es el personaje Gas Menciona un detalle especial en cuanto a lo que podemos esperar en la campaña Y aquí nos dice que habrá dos muertes que serán muy tristes y una buena Evidentemente pues aquí nos está adelantando parte de lo que serían estas misiones Y las incógnitas o las dudas que tendremos Porque si, mucha gente estaba pidiendo que esperemos que no muera tal personaje Esperemos que no muera el otro Bueno, según él habrá dos muertes tristes y una buena ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, él obviamente ya lo sabe Solo que no sé a qué se está refiriendo O cuáles serán más que todo estos personajes Pero bien, esto es lo que les puedo contar hasta este momento No quiero decir que esa es la única información Estar atentos al canal, activar esa campanita Recuerden que toda esta información y mucho más La encuentran en mi servidor de Discord Así que les invito a unirse Atentos a lo que se viene la próxima semana Activar esa campanita, compartir toda esta información Y nos vemos en la próxima con más Chao, chao